¡Gracias! ¡Número diecinueve! Para la presentación oficial en esta actividad Virgen de la Candelaria Los dejamos con los centralistas ¡Buenos saludos! Compartan la transmisión ¡Buenos saludos! ¡Buenos saludos! ¡Buenos saludos! ¡Buenos saludos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Saludo de despedida de la Asociación Cultural Caporales Centralistas Puno! Caporales Centralistas haciendo su espectacular presentación, hermosa coreografía, ustedes ya lo vieron. Muy buena presentación de Caporales Centralistas. Más rato estaremos dando a conocer el puntaje de esta fabulosa agrupación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, señores portaleros, que el puntaje de hoy representa el 60% del total. La parada de mañana y pasando mañana representa lo restante. Los dejamos con el tradicional Cacharpari. Ya de los caporales centralistas, comparte la transmisión, amigos portaleros. ¡Escotiva la sonida! ¡Escotiva la sonida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!